El día de hoy nos toca el cuento Lorenza, bájate del perro De Toño Malpica La editorial es Santillana y la Secretaría de Cultura ¡Lorenza! ¡Ya levántate! ¡Es la última vez que te lo digo! ¡Lorenza! ¡Acávate tu desayuno! ¡Y no le jales la cola al perro! ¡Lorenza! ¡No te comas la pasta de dientes! ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡Saca la mano de la pecera! ¡Entiende! ¡Los peces no se acarician! ¡Lorenza! ¡Tu hermano tiene razón! ¡Si tomas los legos sin permiso, es como robar! ¡Si los tomas, los devuelves! ¡Lorenza! ¡Deja de bailar encima de la mesa! ¡Te vas a caer y nadie te va a sobar! ¿Oíste? ¡Lorenza! ¡Bájate de la mesa! ¡Te vas a caer! ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡Deja de jugar y come! ¡Si te echas de jugo encima, nadie te va a cambiar de ropa! ¿Entendiste? ¡Ya, Lorenza! ¡Deja de llorar! ¡Ven! ¡Te cambio la blusa! ¡Y el pantalón! ¡Y los calcetines! ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡El perro no es tu caballito! ¡Bájate en este momento! ¡Lorenza! ¿Dónde dejaste los zapatos? ¡Vas a llegar tarde al karate! ¡Lorenza! ¡Los zap... ¡Ya! ¡Vete en chanclas que llegas tarde! ¡Lorenza! ¿Qué haces afuera de la regadera con este frío? ¡Lorenza! ¡Se va a enfrir tu merienda! ¡Y no la vaya a calentar de nuevo! ¡Lorenza! ¡Lávate los dientes! ¡Pero no te comas! ¡Ya! ¡Olvídalo! ¡Lorenza, por favor! ¡No brincotees en la cama! ¡Lorenza! ¡Acuéstate! ¡Es la última vez que te lo digo! ¡Ya! ¡Quita esa sonrisa, Lorenza! ¡No creas que me ganas tan fácilmente! ¡Mejor ven acá! ¡Y dame un beso, demonio! ¡Y trae acazos legos que no son tuyos!